¿Eres feliz aquí, Yolanda? ¿Feliz? No sé. Yo hago todo lo que puedo. No depende de usted, madre. Hay una parte de mí que te necesita y otra que te odia. Y yo detesto ambas partes. Nada te afecta, ni siquiera las drogas. ¿Permiso, Karina, si puedo? Sí, prego. La madre superiore ti manda questi fiori. ¿Dove li metto? Ma dove vuole, lì sotto il quadro della Madonna. C'è anche un biglietto, te lo leggo? No. Lo metto lì sopra. Chissà cosa fa scritto. E chissà perché ti manda i fiori. Tu non lo sai, eh. Chissà. Chissà.